¡Hey! Colombia y México se unen, Calmar el Búnker y Peter Brown con los bailarines Chamacuero. ¡Disfruten de esta coreografía! ¡Eso va! Estoy llorando en mi habitación, todo se inúbola a mi alrededor. Ella se fue con un niño rico, en un forfiesta blanco, en un tercera barrio. Por el parque los veo pasar, cuando se besan los va a soltar, voy a vengarme de ese marica. A lo que es que yo le tengo la mala, voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. Hoy en día, te retorcerás entre polvo pica pica. Canción de que me suplica que se ha comprado cinco o seis. Solo puedo creerlo, quiero. Voy a destrozarle el coche. Te lo voy a rayar con su llave. Lo tengo preparado, hoy y esta noche. No te reirás nunca más de mí. No siento, me vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería y volverás conmigo, volverás algún día. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. Papi, ya me leas, te reto. Será que el polvo pica pica. Sufre, mamón, devuélveme a mi chica. Amor, arriba, te reto. Será que el polvo pica pica. ¿Para qué mudaría conmigo? Un pijo de mi populento, pa' que la chica no me encuentro. Pa' que el chico sin perder tiempo, que me dejaron mis solteros. Pero a mí no importa eso, voy a echarle la maquinita. Pa' que el chico sin perder tiempo, que la chica no me encuentro. Y no se le vayan conmigo. El maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Tlanet Music, esto es Talento Record.